La nascisera fue un acuerdo entre mi abuelo y en ese momento Ricardo Ruiz Peso, que era como el presidente y Jorge Méndez. También estaba el señor Jairo Arias, Hernán Escobar Echeverry, Ignacio Calle, que era un jugador también, un jugador de mi abuelo, Julio Gaviria, o sea, fue entre varios y él me dio cuenta que el plan era cobrar la taquilla y pagar todo, pagar el utilero, pagar el estadio, hasta el portero, o sea, que ellos tenían que hacerse a la entrada para mirar si entraba mucha gente para que no los fueran a tumbar y así poderte sostener. Porque, amigo, yo llegué a ser jugador técnico, aguacetero, preparador físico, de todo, como él era un líder, en el equipo, en el sector, tenía nadie, además era temperamental y, pues, para pagar todo, todo me dijo, o sea, los sueldos, los viajes, el portero, el aguacetero, preparador físico, para repartirse si quedaba algo, para repartirse lo que quedaba entre los actuales.